Cantaremos para Navidad Cantaremos para Navidad Y los uniremos para fentejar En la noche buena se alegrará mi voz Porque el 25 es el niño Dios Llega Navidad en toda la tierra Oremos juntitos, llame en la guerra Por toda la tierra ahora di cantar Para que por siempre de la paz Cantaremos para Navidad Y los uniremos para fentejar En la noche buena se alegrará mi voz Porque el 25 es el niño Dios Que venga el vecino a brindar a mi casa Que venga conmigo a cantar una zamba Que vengan conmigo todos a cantar Para que brindemos otra amistad Cantaremos para Navidad Y los uniremos para fentejar En la noche buena se alegrará mi voz Porque el 25 es el niño Dios Para medianoche falta un cuarto de hora Que cruza por el cielo Cantaremos voladoras a las docejos Que elevamos la copa Y brindamos todo De esta copa ¡Horba a cantar para Navidad! Y los uniremos para festejar, en la noche buena se alegra mi voz Porque el 35, niño Dios, cantaremos para Navidad Y los uniremos para festejar, en la noche buena se alegra mi voz Porque el 35, niño Dios, cantaremos para Navidad Y los uniremos para festejar, en la noche buena se alegra mi voz